¿Qué tal los niños? ¿Despiertan ese interés de la profesión de sus padres? Sí, 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 la niña, bueno, hay uno que ya no es tan niño, tiene 28, y no, ese va por otro lado, es chef y tiene un catering que se llama La Boheme, y un restaurante que se llama Buggy, y la niña sí, tiene 8 años, de momento no tiene nada decidido, pero apunta maneras. ¿Y vosotros en vuestra relación qué tal? ¿Está bien Tom Popa? Sí, todo bien, todo bien, por suerte bien.